Bueno, seguimos en Dinámica por Sonda TV y vamos a hablar de política. Pues está dando un intenso debate en la provincia de San Juan con el tema del Código Electoral, la modificación que trata de hacer el Partido Oficialista, que ya lo ha hecho. De hecho, hoy ya se ha modificado la Ley 613. Ya vamos a hablar con el diputado Horacio Quiroga que nos visita. Y después todo lo que viene, ¿no? Ley de agrupaciones, subagrupaciones, la creación del CIPAD y todo esto. Me parece que esto está generando un debate, no solamente en el oficialismo en la provincia de San Juan, sino también en los partidos de oposición que tienen pensado presentar la semana próxima, hacer algunas presentaciones judiciales justamente para recusar todo lo que se está haciendo y todos estos movimientos que está haciendo el oficialismo. Diputado Quiroga, me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Muy bien. Bienvenido, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, intenso trabajo tienen en estos últimos días, ¿no? Este, además del trabajo, este debate, comencemos hablando de lo que pasó esta mañana en la Cámara de Diputados. Esta modificación a la Ley 613, abrogación se le dice, pero en realidad es la anulación o la modificación de esta Ley 613 que impedía hacer cambios al mecanismo de votación 18 meses antes de los comicios. ¿Esto es así? Sí, efectivamente. En realidad era un compromiso que teníamos asumido porque, bueno, se da un poco, hoy lo decíamos en el recinto, se da un poco esta situación en la que, como todo en la vida, también las leyes, también las leyes, uno siempre dice, bueno, la ley madre, la Constitución, mejor no zarandearla tanto y cumplirla más, ¿no? Pero a partir de ahí, hay una serie de leyes... Mejor cumplir que tratar de obviarla, dice. Claro. Pero hay una serie de leyes, digamos, en el caso nuestro, tenemos cuatro tipos de leyes y esta ley, la 613N, es una ley que, siendo decisoria, hubo un contexto epocal en el que fue necesario pensarla porque había que hacer el traslado de una situación de la legislatura provincial a otra en función de cambios que eran necesarios. Claro. En ese sentido, si uno revisa el diario de sesiones, digamos, las actas de aquellas deliberaciones, queda claramente dicho el espíritu de la ley y demás. Nosotros venimos de una realidad en la que, a finales del año pasado, el conductor del Frente de todos, el gobernador de la provincia, máximo responsable de esta paradigmática gestión que venimos haciendo ya hace 20 años en la provincia, que yo suelo graficarlo, ha permitido dar una vuelta de media con San Juan, de ser una provincia de las calificadas no viables. Claro. O terminal. O terminal a ser hoy una provincia, no solo con el nivel de estabilidad y de equilibrio fiscal y demás, sino con toda la proyección hacia adelante, al futuro. Digo, con esa responsabilidad, también supo leer el gobernador que había un planteo de la sociedad, casi como un sentido común, que planteaba la necesidad de allanar el camino electoral a la simplificación de los tiempos y las oportunidades de votar y demás. Bueno, él tomó la decisión, como todo estratega, y envió una iniciativa del Poder Ejecutivo para la eliminación de los pasos. Cuando este debate se da, nosotros, además, tomábamos clara conciencia de que era en tiempo y forma. Bien. Estaba en tiempo y forma. Bien. La 613 no obstaculizaba nada. Claro. ¿No? Igual, hay que decir, la 613 es una ley que existe en San Juan, no necesariamente en todas las provincias. Esos artículos. Y no necesariamente en todas las provincias de la Argentina, lo que quiero decir, no es una condición sine qua non, hubo un criterio legislativo en su momento que la concibió, y digo esto por lo que voy a decir a continuación, entonces, ahí, a finales del año pasado, se saca la paso, automáticamente queda en San Juan en vigencia, interna partidaria, y en todo caso, ante la constitución de frentes, el acuerdo de los dirigentes de las fuerzas que estuvieron en el frente, y empieza a aparecer la necesidad y el compromiso nuestro en relación a la expectativa ciudadana también, de evaluar la posibilidad de diseñar un nuevo sistema electoral que sea, digamos, más edificante que la simple interna partidaria. Ahora, diputado, la oposición dice, en cuanto a la modificación del código electoral, lo hacen los oficialistas porque los números no le dan para ganar la provincia. Entonces, con la ley de lemas, suman a todos los candidatos y termina ganando un candidato que siempre van a tener más lemas. ¿Qué le dice usted a todos? Que bueno, que en todo caso es una interpretación bastante antojadiza. fíjese, Farrán, que yo le diría exactamente al revés, y hay una suerte de hipocresía en el planteo de la oposición, lo he escuchado, lo he escuchado, doy fe que es así. Hay una suerte de hipocresía, en realidad a ellos los beneficia bastante esta ley. ¿Sí? ¿En qué sentido? Y a ellos los beneficia bastante porque les resuelve el tema de que no se pueden poner de acuerdo. A ver, cuando lo que une no es un proyecto y es la negación de lo existente o peor, la estigmatización de lo existente, es casi una falta de respeto después de todo el trabajo que ha hecho la comunidad sanjuanina y los resultados del proyecto político que primero fue el Frente para la Victoria y ahora frente de todos, es casi una falta de respeto decir y querer descalificar a este gobierno por kirchnerista, por ejemplo, que lo dicen con toda malicia y con una carga de estigmatización. Aún cuando yo honrosamente lo soy, no me mueve un pelo eso. Pero digo, esta es la falta de seriedad de la oposición. Se lo han pasado especulando, carancheando sobre la realidad y sobre, digamos, la realidad construida más mediáticamente con poca voluntad democrática y entonces plantean eso. Mire, la realidad, Farrán, es que hace 20 años que este proyecto político en San Juan gobierna y cada vez tenemos o más porcentajes de votos o más o menos. Bueno, diputado, pero este proyecto ha generado la rotura y la división del bloque interno del Frente de Todos. No, 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 no. No la ha generado. De hecho, si usted advierte, este proyecto de este nuevo código electoral que vamos a tratar mañana ha sido concebido por siete de los nueve bloques que hay en la legislatura y la, digamos, totalidad de los sectores que conformamos el Frente de Todos, estamos de acuerdo en que este es el mejor código electoral que le podemos ofrecer a la provincia y altamente superador a lo que es la realidad actual que si no quedaría con las internas partidas. Bueno, pero los diputados Gioja y Graciela Seba han presentado también una alternativa judicial en contra del proyecto de los jueces. Sí, ellos lo explicaban esta mañana, nosotros lo hemos dicho muchas veces, yo en particular también. Uno tiene la, digamos, la convicción de que las decisiones de la política se resuelven en el ámbito de la política y que las decisiones de la política no se judicializan, sobre todo cuando sabemos que no hay visos de inconstitucionalidad, porque si no nosotros no avanzaríamos sobre eso. Bueno, en realidad, si tú te acuerdas, el bloque que a la postre se arma como bloque de lealtad, los compañeros lo que cuestionaron fue algunos aspectos del procedimiento, y además yo lo puedo decir con honestidad intelectual y con toda sinceridad, creo que también hubieron ahí atisbos de terminar de ponerse de acuerdo en algunos aspectos internos de la vida interna de uno de los partidos constitutivos del Frente de Todos, que es el Partido Justicialista, digamos, aspectos de la vida interna que yo respeto, que inevitablemente tienen impacto en un gobierno de coalición y que la verdad que yo celebro que la madurez política haya llevado a que hoy estemos en la situación que estamos, porque no tenemos ninguna duda que pensamos en lo central todos lo mismo y tenemos la responsabilidad institucional de garantizarle a San Juan el mejor de los éxitos. Bueno, y mañana qué va a pasar con esta reforma de los partidos políticos, de la ley del partido político, todo lo que se va a dar mañana. Bueno, hoy se dio un fuerte debate, de todas maneras terminó ganando el proyecto oficialista por 26 votos a favor y no en contra. Así fue, así fue. Para poder abrogar esta ley 613-N por constitución es necesario tener una mayoría especial, que son los dos tercios de los votos. Los dos tercios de los votos de los presentes hoy eran 23 votos. Bueno, se obtuvieron 26, así que con una clara mayoría fue aprobado. Y esto entonces nos habilita a que mañana, después de haber sido discutido y trabajado durante muchos meses, este proyecto de Sistema de Participación Ampliada Democrática, CIPAD, pueda ser tratado en el recinto y esperamos que ha aprobado. El CIPAD, créame, Farrán, es un esfuerzo muy meticuloso, se ha trabajado mucho, aún cuando teníamos por un momento la zozobra de no saber cuál era el devenir de la judicialización de todo este tema, nunca se dejó de trabajar, nunca se dejó de trabajar. Hasta informalmente siempre hemos tenido la responsabilidad de ir sentándonos y viendo, bueno, qué aspectos podríamos ir acercando. Se ha analizado todo el espectro de posibilidades de códigos electorales. Este sistema tiene una cuota aparte de lo que garantizaban las PASO, una cuota aparte del sistema de colectoras y también una cuota aparte de la tan, digo yo, injustamente estigmatizada ley de lemas. ¿Cuál es la diferencia central de esta ley de agrupaciones y subagrupaciones con lemas y sublemas? Que en realidad, digamos, cambia, por ejemplo, el tema de la cantidad de candidatos a gobernador o a intendentes que se pueda tener, no le pone límites, cambia la cantidad de candidaturas a intendentes o departamentales que hay que tener para poder aspirar a tener una candidatura a gobernador. Mínimo diez. Cambia, por ejemplo, una cuestión sustancial que es el criterio de distribución proporcional, no solo en los diputados proporcionales a nivel provincial, sino particularmente en los consejos deliberantes de los municipios. Entonces, además, estudiamos con mucha atención porque, fíjese que, bueno, uno, así como en su momento, escuchamos, aún teniendo opiniones, porque públicamente, por ejemplo, yo he defendido con mucha honestidad también a mis principios, en las PASO como constructo de la democracia, pero bueno, luego también me allané a una mayoría de opiniones que me hacían entender que la sociedad estaba solicitando que las sacáramos para pensar otro sistema y también pensando ese sistema tomamos nota de que quienes están en contra de las antiguas leyes de lemas, un argumento que utilizan, por ejemplo, es el de la atomización de representación que no garantiza gobernabilidad. Bueno, eso lo hemos visto con mucha responsabilidad institucional y entonces hemos sabido concebir, más allá del coeficiente repartidor que da el sistema proporcional DON, un porcentaje del 10% al interior de los sublemas con las subagrupaciones que participan, de manera de que le podamos garantizar a aquella subagrupación que logra instalar al intendente en representación del proyecto político de la subagrupación, que le garantice, por ejemplo, que el presidente del consejo le corresponda en pensamiento y compromiso, y bueno, y también garantizando que las minorías se puedan expresar y tengan una representación acorde a la cantidad de votos que salen. Ahora, pero es como dice la oposición, que no siempre gana el candidato más votado, por ejemplo, gana el lema más votado, pero no el candidato a lo mejor más votado. ¿Esto es así? ¿Están así como dice la oposición? Bueno, se puede dar, se puede dar, no es una, digamos, consecuencia ineludible. Se puede dar, pero también eso es democráticamente opinable. Mira, por ejemplo, razonemos algunas cosas. La primera cuestión es que nadie llega a candidato en la Argentina solo por voluntad y capacidad personal, aún teniendo carisma. El sistema político argentino constitucionalmente determina que no se puede aspirar a conducir la cosa pública que no sea a través de los partidos políticos. Los partidos políticos tienen plataformas, los partidos políticos devienen en proyectos políticos. Mucho más un frente, que es una especie de coalición que suma matices y demás. Por lo tanto, cuando el ciudadano vota, en este sistema que nosotros hemos concebido, tiene la posibilidad de elegir entre todos los matices que se presentan como aportación para acumular votos al proyecto político y no vota. Digamos, el que va a votar frente de todos no se va a ver defraudado. Simplemente es consciente que está haciendo un aporte. Claro. Ayudando a que un matiz, por ejemplo, Farrán y Quiroga participan del mismo frente. Sí. Pero bueno, hay gente que cree que Farrán es un poco mejor que Quiroga. Claro. Y puja tranquilamente, poniendo su voluntad soberana en la dirección del proyecto político que conduce el candidato a gobernador y que, bueno, no hay mayor problema si nos entendemos como equipo, que eso quede reflejado con proporcionalidad y finalmente uno de los candidatos que fue elegido para que tenga la responsabilidad de representar el proyecto político, termine siendo el elegido como intendente. Mire, diputado, que muchos, muchos integrantes de la oposición sanjuanina lo han calificado como estafa, eso. Estafa electoral. Yo creo que, mire, yo le voy a dar un ejemplo. Usted ya peina canas como yo y... Sí, 41 años. Bueno. Un poquito más. Yo tengo más, entonces bastante más. Yo tengo 61. Pero llevo casi 40 y pico en la provincia de San Juan. Sí. Que siempre muy agradecido porque yo digo, bueno, me he nacionalizado sanjuanino y imagínense la honra de que me hayan dado la responsabilidad de representarlos a los sanjuaninos en la Cámara. Pero, mire, le voy a dar un ejemplo que es muy curioso. Por eso yo digo, no es sano especular tanto por parte de la oposición. Ellos dicen irresponsablemente esto de que es una estafa, de que... Yo quisiera que alguno de ellos me explicase en aquella oportunidad en que el amigo Roberto Basualdo fue senador, que no fue votado porque al que votaron en esa lista era otro compañero de ese proyecto político. Y, bueno, la gente votó eso. Diríamos, desde esta perspectiva que ellos quieren validar, yo podría decir, bueno, ¿y ahí qué pasó? Votaron. Y estaba Farrán Quiroga y después venía Basualdo. Bueno, usted que estaba primero, por algún motivo renunció. Yo también renuncié y finalmente Basualdo volvió a ser senador. Y eso es transparente, eso no es una estafa electoral. Y las dobles candidaturas que también ocurrieron hace poco. Bueno, entonces, digo, yo por supuesto que sé que... Hay que tener memoria, dice usted. Yo por supuesto que sé que es eso. Pero no le mientan a la gente. Claro. A ver, no le mientan a la gente. Me quieren decir que creen que este CIPAD, este sistema, no es el mejor, el más acabado y hubieran planteado un proyecto alternativo. Pero no todo el tiempo han estado negando la realidad y asumiendo, porque casi que se les ha hecho una costumbre, derivan la, digamos, la interpelación de lo político para resolverlo con la herramienta judicial. Y yo a veces pienso, esta tendencia, que son tan amigos de judicializar. Fíjese qué cosa también, Farron. En el 2015, cuando nos ganaron, le prometieron a la gente, hablaban con la gente, no judicializaban, hacían campaña, hacían territorio. Decían qué iban a hacer. El problema es que como después le mintieron a la gente e hicieron el desastre que hicieron. Claro. Ahora, parece que las decisiones de las mayorías no las aceptan, les molesta, les resulta autoritario, todos los judicializan y una sana alternativa superadora como este sistema lo tratan de que es una trampa. A mí me parece que eso no tiene que ver porque, fíjese... Son los juegos de la oposición. Y también del oficialismo, pero digo, desmitifiquemos algunas cuestiones. Siempre hay un margen en la política que el voto mayoritario, el apoyo mayoritario de la gente, construye como un margen de articulación de posibilidades diversas en la política. A mí la verdad que me da mucha tristeza que tengamos que estar aclarando esto, porque de alguna manera uno se termina sintiendo, por lo menos con una falta de respeto en esta cuestión, porque nosotros hemos sido muy transparentes, pero muy transparentes, no hemos ocultado nada, hemos puesto todo en discusión y además los convocamos incesantemente a discutir y a construir el consenso. Bueno, también no se puede ayudar a quien no se deja ayudar y tampoco se puede tapar el sol con un dedo. Diputado, le agradezco la visita al programa, ha sido realmente muy amable, muy clarificado lo suyo y seguramente vamos a estar hablando en los próximos días de esto y algunos otros temas políticos más. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy amable. El diputado Horacio Quiroga en diálogo con nosotros para hablar, rebatir, intercambiar opiniones sobre esta nueva ley electoral que hay en la provincia de San Juan. Vanessa Olivares, adelante usted. Gracias.